No sólo el asesinato de Berta Cáceres en 2016 y meses después la muerte de lesbia Janet Urquiola, compañera de Berta Cáceres en la lucha por la defensa del medio ambiente, son casos sonados de femicidios en Honduras. La muerte de una adolescente de 15 años a finales del mes de junio ha impulsado la lucha de diversas organizaciones sociales en ese país que piden que el gobierno declare alerta roja por el aumento de la violencia hacia las mujeres. El cadáver de la menor asesinada fue encontrado con signos de tortura bajo el uniforme del colegio que llevaba puesto. Se determinó que la mataron a pedradas. Ya estamos planteando una alerta roja por los casos de femicidio y demandando que el gobierno de la república pues también haga un decreto ejecutivo o un legislativo sobre la alerta roja porque estamos hablando que en ocho años 3.962 mujeres fueron asesinadas. En el 2016 463 mujeres fueron asesinadas y de estas 466 mujeres únicamente 15 casos fueron judicializados y dos fueron sentenciados por femicidio. Y en los últimos días estamos hablando que en los últimos 10 días más de 18 mujeres han sido asesinadas en el país. Estamos hablando ya de una mujer asesinada cada 16 horas. Solo en el mes de junio 18 mujeres fueron asesinadas en Honduras. De enero a marzo de 2017 99 mujeres han perdido la vida de forma violenta. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, el Centro de Estudios de la Mujer está pidiendo ahora que se frene la violencia y se establezcan responsabilidades. O sea, si bien es cierto, bajan los homicidios pero no así. Los crímenes contra defensoras y los crímenes contra categorizados como femicidios. ¿Pero qué pasa con la investigación de los casos? Como le digo, solamente se ha aperturado una unidad de investigación de femicidios en Teustigal, pero ya está en San Pedro Sur. El resto del país está sin unidades especializadas en investigación de femicidios y que ellos reportan que únicamente han hecho, de los casos del año pasado únicamente hicieron un poco más de 200 levantamientos cadavéricos. Hicieron 463, el resto está sin aptoxia. O sea, no se hizo aptoxia, no hay prueba científica. Todo se está basando en prueba testifical y aquí en este país, que es el país del terror, difícilmente un testigo va a ir a un juzgado, entonces porque están llenos de miedo. Entonces quiere decir que todos esos casos están quedando en la impunidad. Recientemente organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un manifiesto a las autoridades hondureñas donde exigen atención inmediata a los casos de femicidios.